Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Me presento, por si aún no me conoces, yo soy Lina Meneses y en esta ocasión me encuentro muy feliz por hacer parte de esta gran colaboración junto con Pavo. Así que si quieres saber cómo recreé este increíble look de Tiffany, la novia de Chucky, que está perfecto para este Halloween, te invito a que al finalizar este video corras a mi canal y ahí te voy a enseñar a hacerlo en un 2x3. ¡Suscríbete al canal! El vector claro puede ser de cualquier marca, estoy utilizando en esta ocasión el de NYX. Lo voy a aplicar alrededor de la nariz, más o menos para crear un poquito de volumen. Y también lo voy a aplicar en el labio superior. Para aclararlo un poco más, estoy utilizando el Jumbo de NYX en el tono Milk. Ahora difuminamos nuevamente. Esta paleta es Gelding, es una marca mexicana y que ustedes la pueden conseguir en Funny Fashion Store. Es unas sombras que la verdad pigmentan muy bien, déjenme decirles que es una paleta bien pigmentada y que se las recomiendo muchísimo. Voy a estar utilizando un tono crema y un tono blanco y lo voy a aplicar encima para sellarlo. También voy a estar aplicando en la área de las ojeras el Jumbo blanco. Bueno, yo quise realizar algo, un maquillaje de gato, pero quería que saliera de mi mente, o sea, quería inspirarme y que sea una creación mía. O sea, muchas chicas piden bastantes peticiones, pero quería hacer algo propio, algo mío. Luego estoy aplicando también este Jumbo en la área de la nariz y lo vamos a difuminar con una brocha sintética. Ahora voy a agarrar una brocha pequeña y esta sombra café y vamos a aplicar alrededor. Aunque ahí me pasé un poco porque la verdad pensé que no pigmentaban mucho y sí pigmentaban bastante las sombras, pero luego lo vamos a difuminar bien. También vamos a estar aplicando debajo de los labios inferiores, perdón, superiores. Y vamos a crear la parte del gatito. Vamos a hacer en esa parte, vamos a hacer como si fuera un triángulo. Con la misma sombra lo vamos a hacer por ahora. Luego voy a agarrar una brocha pequeña y voy a hacer una línea con dirección a la nariz. Solamente lo voy a estar haciendo con sombra. Ahora con la misma brocha delgada voy a pasar alrededor. Y hacemos los detalles, vamos a marcar un poquito más, solamente con sombra. Ahora con un delineador como este pequeño voy a estar haciendo unos puntitos. Ahora voy a agarrar de la misma paleta una sombra blanca. Y lo voy a poner debajo de los ojos. También lo voy a aplicar en la parte de la nariz también, sin olvidarse. Ignoren mis ojos que se están moviendo. Yo no podía evitar eso, aunque cada cerrada de ojo hacía que se moviera. También ahora vamos a estar marcando la nariz, pero como pueden ver ustedes no es ningún gel ni nada. Es la misma sombra de la paleta de Kelton. Y la verdad, como le dije a ella, esa paleta pigmenta muy bien y es muy bonita. Para dibujar la nariz yo utilicé una sombra marrón, pero ahora para sellar la naricita estoy utilizando la sombra negra y como pueden ver se ve muy bonito y muy intenso el color. Luego voy a utilizar una sombra marrón y voy a marcar lo que es la nariz con dirección a las cejas. Nuevamente voy a tomar la misma paleta de Kelton y voy a aplicar una sombra café en la área de los ojos. Los ojos los puedes pintar a tu manera, a tu gusto. Puedes hacerlo solamente con delineador, pero si gustas puedes ponerle color y hacerlo más intenso como lo hice yo. Yo solamente utilicé una sombra marrón y lo estoy aplicando a toquecitos para que no se me caiga mucho debajo de los ojos porque luego estropea nuestro maquillaje. Luego nos toca también la parte debajo de las pestañitas chiquitas. También vamos a pasar la sombra marrón. Y ahora con una brocha más suelta voy a difuminar. Ahora vamos con el delineado. El delineado puedes hacerlo más jalado, más grande, más todo, más dramático, como tú gustes. Lo importante es que resaltes bastante los ojos también. Ya que tenemos estos lentes hay que sacarle provecho, así que yo voy a estar haciendo un delineado jalado y voy a hacer un piquito en el lagrimal también. Ahora con el mismo delineador de los ojos voy a hacer como si tuviéramos las cejas bien pobladas y a bastantes pelitos. No importa que sobresalgan, lo importante es que se vean bien peludas. Ahora voy a estar haciendo lo que es contorno y estoy utilizando la paleta de Lure. Y voy a retocar nuevamente debajo de los ojos. No importa que se te quede muy claro porque lo importante es resaltar más el rostro. Y voy a estar aplicando unas pestañas, pero estas no son de marca ni nada. Así que lo importante es que resaltes los ojos. Yo para esto utilicé dos pestañas juntas ahí. Esas son mis pestañas salvavidas que siempre las uso cuando voy a salir y no me quiero maquillar mucho. Entonces utilizo esas pestañas. Ahora voy a estar utilizando este delineador de NYX que es muy bonito. Es blanco y lo puse en el lagrimal aunque esa parte no se vio porque se me perdió varios pedacitos de video. Y bueno yo le puse piedritas para hacer supuestamente una diadema. Mi intención era hacer una princesa gata, una gata felina, una princesa felina. Ok, vamos a hacer unos puntitos como si estuviéramos haciendo una diadema. Luego le vamos a poner pegamento y vamos a poner piedritas. Puedes poner las piedritas que a ti más te gusten o hacer lo que a ti más te guste. Puedes poner de diferentes colores pero yo quise poner esta que es media tornasol. También puse un poco de iluminador suelto debajo de los ojos. Y la verdad me encanta como se ve. Bueno aunque fue un experimento, un look medio improvisado pero me gustó como quedó el resultado. Luego vamos a hacer los pelitos. Ignoren nuevamente mis ojos. Vamos a hacer los bigotes. Y voy a poner un labial bien suave que se llama Butter Cream. Este de Gerard. Y es un labial muy bonito y muy sutil. Y bueno chicas, luego después le puse iluminador también en los hombros. Y le puse ese accesorio en la cabeza y en el cuello. Y eso sería todo mi look de hoy. Espero que les haya gustado este maquillaje de Halloween para ustedes. Y bueno esta fue mi aportación para ustedes. Nos vemos chicas y gracias. Y espero que les haya gustado. Bye bye.